¡Vamos! Llegan tarde al cotorreo Cuando fueron invitados La judicial federal Y un comando de soldados Venían sobre unos gallos Pero esto ya habían volado Las armas de alto poder Toda la noche tronaron Al perico y al licor Bien bonito las doraron Del fiestón en el desierto Nomás las huellas quedaron De trocas cuatro por cuatro Donde quiera había rodadas Muchas botellas vacías También había tiradas De diferentes calibres Los casquillos se encontraban Fue una fiesta al aire libre Se ve que fue improvisado Llevaron unas morritas Y hasta hicieron carne asada Y un conjunto y una banda Sin equipo les tocaban Ya entrada en la madrugada Por radio les avisaron Por ahí va la federal Y un piquete de soldados Y un piquete de soldados Se hizo un esparramadero Por eso a nadie encontraron Ya con esta me despido No sé si será verdad Dicen que pasa seguido En el desierto de altar Y entre San Luis y Sonorita Muchos van a festejar Ahí quedamos